Bienvenidos, vamos a ver un nuevo video tutorial para ver cómo crear aplicaciones con Spring Boot utilizando el editor, que también se podría decir que es ya mucho más robusto, más que un editor, quizás un IDE. Y estamos hablando de Visual Code. Entonces vamos a ver cómo crear nuestras aplicaciones, instalar algunos plugins que son importantes para comenzar a desarrollar en Visual Code, con Spring Boot, con Java, incluso aplicaciones Java de todo tipo. Pero nos vamos a centrar principalmente con Spring Boot. Lo primero, nos vamos a ir a la página de Spring.io y nos vamos a Projects. Y acá, en Projects, aparece Spring Tools. Se fijan Herramientas Spring para poder desarrollar. Esto podría variar. Hoy en día, hoy por hoy está en Projects, en este menú, pero otras veces ha estado en el pie de página, como por acá. Ha estado en Projects, en Tools, por acá, pero ahora aparece acá arriba. Entonces hacemos un clic en Tools y inmediatamente nos recomienda el STS o el Spring Tool Suite, que es un conjunto de herramientas para Visual Code, para Visual Code Studio. ¿Qué fijan? Entonces acá si hacemos clic, vamos a ver luego. Pero antes de clic, también como segunda opción tenemos Spring Tools para Eclipse. Es decir, Eclipse también es un buen IDE y son los dos principales. Pero el que más recomienda y el primero, por ahora, es Visual Studio Code. Entonces, una excelente herramienta para desarrollar con Spring. Nada que envidiar a Eclipse y nada que envidiar tampoco a IntelliJ. De hecho, IntelliJ tenemos que pagar licencia para poder trabajar con herramientas de Spring, ¿no es cierto? Que ya viene incluida, que sería IntelliJ la versión Ultimate que es de pago. También está la versión Community, pero Community no soporta Spring. Ya vimos un video de cómo trabajar Spring Boot con IntelliJ y Community y tenemos que crear la aplicación por fuera, en fin. Pero acá no, acá está todo integrado a nuestro IDE. Entonces nos vamos a ir a Spring Tools 4 for Visual Code Studio y si hacemos un clic acá, nos manda a una página, ¿se fijan? De Spring Boot Station Pack. Ya que es la misma que tengo acá, ¿se fijan? Acá, que la había dejado. Entonces, por ahora la voy a cerrar una, voy a dejar una sola, voy a dejar esta de acá. Entonces, Spring Boot Station Pack. Y si fijan, ya tiene casi 2 millones de instalaciones, 5 estrellas, en fin. Un excelente plugin para trabajar. Pero antes de esto, claro, necesitamos instalar Visual Code. Yo ya lo tengo instalado. Entonces, se van a la página de code.visualstudio.com, esta de acá. Lo descargan, lo instalan según su sistema operativo y listo. Por ejemplo, en mi caso, con Mac, pero también está para Windows, User Installer, Linux, ¿ya? La versión estable. Porque la versión Insiders es para pruebas, que es la última versión disponible, pero de desarrollo. Esta no es la versión oficial ni estable, sino esta de acá. Entonces, tiene que descargar esta de acá, porque esta de acá podría tener algunos bugs, se fijan, algunos problemas. Entonces la descargan. Y yo, por supuesto, ya lo tengo acá instalado, incluso con algunas aplicaciones, de cursos. En fin. Entonces, nos vamos a ir acá. Bueno, una vez que lo instale, va a aparecer una ventana parecida a esta. Y instalan los plugins. Por ejemplo, perdón, acá en extensiones. Por acá yo tengo extension pack for Java, que es el primero que tengo que instalar para aplicaciones, es decir, para trabajar con Java. Es decir, acá está todo. Los paquetes de extensiones, que son seis, ya que se incluye. Esto podría variar, podría agregar alguna más, se fijan. Pero son seis para trabajar con Java. IntelliJ code, se fijan, un asistente para Java. En fin, project manager for Java, maven for Java, para hacer testing, debug, el soporte al lenguaje Java, al IDE, a Visual Code, o editor, como le quieran decir. Se fijan. Entonces, instalan esta. De hecho, si nos vamos acá, acá tengo la página. ¿Ya? Pero es súper simple. Acá está la página. De todas formas, en la descripción del video, voy a dejar los links. Pero de todas formas, lo pueden buscar por extension pack for Java, acá. Y lo van a encontrar. Aunque yo ya la tengo instalada, si fijan. Si fijan, aparece ahí. Que justamente se hago clic, el que tengo acá. Entonces, lo instalan y listo. El segundo. Esto lo voy a quitar. El segundo es el Spring, que justamente este de acá. Spring Book Station Pack. ¿Ya? Que requiere, requiere el Package. Es decir, el que vimos recién. El extension pack for Java. Luego instalamos el Spring Book, que tenemos acá. De hecho, también lo pueden buscar. Esto lo voy a copiar. Y lo pegan acá. En el buscador. Y listo. Acá lo tengo. Y lo instalan. Ya lo tengo instalado. O bien, otra alternativa es cuando se van acá. Si fijan. A Spring Tools. Hacen un clic. Lo pueden instalar acá directamente. Y se conecta con el Visual Studio. Cuando lo tengan instalado. Si fijan. O está acá también. El de Java. Lo instalan acá. Y listo. Eso es todo lo que necesitamos. Y esos dos paquetes. Tanto el extension package for Java. Y el Spring Boot Station Pack. Ambos incluyen una cantidad de plugins. Por ejemplo, acá el de Spring Boot Station Pack. Incluye tres. El Spring Boot Tools. Que lo vemos acá. Si fijan. Este de acá. Este es el Spring Boot Tools. También trae el Spring Initializer. Java Support. Para crear aplicaciones con Spring Boot. Y el Spring Boot Dashboard. En realidad, este es el Spring Boot Dashboard. Y el Spring Boot Tools. Es el STS para Spring Boot. Que trae un montón de herramientas para desarrollar. En fin. Acá lo pueden ver. Bueno. Más que nada. Soporte de inteligencia. Para poder autocompletar. Y un montón de cosas. ¿Ya? Una vez que tengan todo instalado. Vamos a utilizar. Justamente. El. Initializer. Que lo tenemos acá. Se van a buscar. Acá se van a mostrar. Y ejecutar comandos. Y acá lo tengo ya en memoria. Si fijan. Spring. Initializer. Add Starter. O Create Maven Project. Para crear un nuevo proyecto. Hacen clic acá. Para agregar dependencia. A un proyecto creado. Que tengan abierto en Visual Code. Hacen clic acá. Entonces pueden agregar nueva dependencia. Si fijan. Pero siempre. Lo van a encontrar acá. De hecho lo pueden buscar acá. Si fijan. Por ejemplo. Buscan acá. Spring. Initializer. Que lo tenemos acá. Si fijan. Y lo encuentran aquí. Entonces crear un proyecto. Maven. Perfecto. La última versión. Perfecto. Seleccionan. Perdón. Acá voy a volver. Acá colocan la última versión estable. Porque todo lo que es. Knapshut. O RC2. Son versiones. Que todavía. Están en desarrollo. ¿Cierto? Están en versión. Por así decir. Beta. Que no es la versión final. La versión final. Es la 3.1.5. O esta de acá. O la 2.7. Si quieren trabajar con la 2.7. Esta. O la última versión de la 2. Y la 3. Esta de acá. La diferencia es que la 3. Incluye. Java. O Jakarta. Enterprise Edition 9. Que es la última versión de Java EE. Que Java EE se renombró a Jakarta. Y la 2.7. O la 2. algo. Lo que sea. Trabajar con Java Enterprise Edition 8. Con la 8. Esta trabaja con Tomcat. Con la Tomcat 9. Y este con Tomcat 10. Que da soporte a Jakarta. En fin. Pero bueno. Entonces continuamos. Vamos a crear un proyecto ejemplo. Seleccionamos lenguaje Java. Acá el package. Por ejemplo. No sé. Curso. Punto. Printwood. Punto. Visual Code. VSC. Entonces. VSC. Y listo. Enter. El nombre proyecto. Que sería el Artifact ID. Por ejemplo. Spring Boot. Le colocamos. VSC. Enter. Y. Bueno. YAR. Siempre YAR. Que es el tipo de empaquetado. Que tiene. La versión de Java. Importante que la versión. Es decir. Desde la versión. De Spring Boot 3. El mínimo. De la versión de Java. Es la 17. 17 en adelante. Pero si trabaja con Spring Boot 2. 2.7 hacia abajo. Con la 1.8 en adelante. Entonces como estoy con Spring Boot 3. O superior. 17. Puede ser 17. 18. 19. 20. Se fijan. Y acá. La dependencia. Voy a trabajar. Vamos a buscar la dependencia web. Spring Web. Se fijan. Ahí la pueden buscar. O simplemente. Pueden recorrer hacia abajo. Acá. Van buscando. Por categoría. Se fijan. Y buscan acá. Spring Web. Que sería otra forma. Que por acá tiene que estar. Por acá. Bueno. En fin. Entonces. Web. O Spring Web. Entonces buscan. Spring Web. Cuidado con equivocarse. Spring Web. Tal cual. No Reactive Web. Porque esto es para aplicaciones con WebFlux. Con aplicaciones reactivas. Entonces. Hacemos un clic. Perfecto. Y con esa estamos más que suficiente. Pero. Vamos a agregar otra más. Que es un servidor. En caliente. Un Live Server Reload. Vamos a buscar por. DevTools. Que es un Live Reload Server. Es decir. Que recarga. En caliente. Un tiempo real. A medida que vamos. Escribiendo nuestro código. A medida que cambia nuestro código. Nuestras aplicaciones. Nuestras clases. El controlador. El servicio. El repositorio. Lo que sea. A medida que vamos cambiando. Agregando código nuevo. Se va actualizando. Una vez que guardamos. Se actualiza el servidor. Y nos tenemos que volver a levantar. Entonces. Muy importante también. Esta herramienta. Para desarrollar. También podríamos buscar. Para base de datos. Por ejemplo. Con JPA. Spring Data JPA. La pueden agregar. Con MySQL también. En fin. Pero. Vamos a crear. Una aplicación simple. Y entonces. Esas dos dependencias. Hacemos. Enter. Un clic en Enter. Buscamos nuestra ubicación. Por ejemplo. Lo voy a dejar en. En escritorio. Acá. En escritorio. Generar esta carpeta. Se fijan. Genera el proyecto. Le ponemos abrir. Ponemos confiar. Si confío en los autores. Por supuesto. Y acá tenemos nuestra aplicación. Ya con Spring Boot. Y acá pueden leer el README. Habilitamos. El soporte a Java. En este proyecto. Y listo. Ahí tenemos. Incluso acá nos da. Una guía tutoriales. Para construir. Un RESTful Web Service. En fin. Un montón de cosas. Bien entretenida. Interesante. Construir. Un API REST. Un servicio con Spring REST. Aprender más sobre Spring Web. Sobre DevTools. En fin. Un montón de cosas. Vamos a cerrar. Esto lo cerramos. Y acá tenemos nuestra aplicación. Acá tenemos el Package. Nuestra clase principal. De Spring Boot. Este es el Bootstrap. Para arrancar nuestra aplicación. De hecho acá. La podemos. Correr. Ejecutar. Con RAN. O acá con RAN. O nos vamos acá. RAN. ¿No es cierto? Pero claro. Todavía no tenemos nada. Entonces. Este componente principal de RAN. Que configura todo. Por acá tenemos. El PomeXML. Con las dependencias. La versión 3.1.5. La versión de Java 17. Si están utilizando otra versión de Java. La modifican acá. Aquí tenemos la dependencia. Spring Boot Web. O Starter Web. DevTools. En fin. Y podríamos tener más. Si queremos agregar más. Nos vamos acá. Nos vamos a mostrar. Ejecutar comandos. Agregar. Starters. Y acá podemos buscar más dependencias. Si fijan. Por ejemplo. Por dar un ejemplo. JPA. La voy a agregar. Y Enter. Si fijan. Proceder. Proceed. Listo. Y se actualizó el PomeXML. Y por acá tenemos. La dependencia. Si fijan. Spring Boot Act. DataJP. Entonces. Es una herramienta. Bien importante. La voy a eliminar. Ya. Porque. En realidad. No me interesa. Pero era para mostrar. Cómo podemos cambiar. Le ponemos que sí. Cómo podemos actualizar. Nuestro Pome. Agregando dependencias. Que vayamos necesitando. Y para el ejemplo. Vamos a crear. Un nuevo. Es decir. Un controlador. Pero. Lo vamos a crear acá. Porque. Esta. Es una clase. Que la podemos utilizar. Para muchas cosas. Incluso. Para un controlador. Si es una aplicación. Muy simple. Para crear. Un API REST. Rápido. Entonces. Bastaría. Si vamos a tener. Un solo controlador. Lo podemos dejar acá. Una aplicación pequeña. Entonces. Vamos a colocar acá. REST. Con mayocula. REST. Controler. Listo. Importamos acá. Significa como. Autocompleta. Autocompleta. Enter. Automáticamente. Va autocompletando. Va. Agregando acá el import. Entonces. Ya tenemos. Cierta inteligencia. Acá vamos a agregar. Un método. Del controlador. Del tipo. Get Mapping. Get Mapping. Es decir. Una aplicación. Que va a servir. Una petición. Del tipo. Get. Le vamos a dar acá. Una ruta Aurelia. Acá no entra mucho en detalle. Porque no es un curso de Spring. En el canal tenemos también. Que voy a agregar. Acá. El enlace. Para un mini curso de Spring. Y también tenemos cursos de Udemy. Que son mucho más completos. Que abarcamos todo. Entonces colocamos. App. Por ejemplo. O App incluso. Puede ser. Appy. Message. Message. Ya. Appy Message. Y eso hace nuestra ruta Aurelia. Vamos a escribir el método. Public. Va a devolver. Un objeto. Que se va a traducir. A una estructura JSON. Y tenemos diferentes formas. Podríamos devolver. Un objeto. Pojo. De Java. Con método. Get Transetter. Que luego. A partir de ese objeto. Se va a construir el JSON. Típicamente se le conoce como DTO. Entonces vamos a colocar. Message. DTO. DTO. Pero claro. Todavía no lo creamos. Esta clase todavía no existe. Pero la voy a dejar ahí. Entonces devuelve eso. Le vamos a llamar. Message. Por ejemplo. View. Message. View. O el nombre de método que queramos. Si da lo mismo. La llave. Porque es un método. Y vamos a crear. Esta clase. Entonces claro. Puede ser acá. Corrección rápida. Corrección rápida. Acá crear clase. Es una alternativa. O bien. O bien lo vamos a hacer a mano. Pero para crear clases y paquetes. Nos vamos a ir acá. A Java Project. A esta pestaña. Entonces nos vamos. A esta pestaña de acordeón. Acá tenemos el proyecto. Visual. O explorador. Pero acá tenemos. Todo lo que son las clases. Los packages. Acá tenemos el paquete principal. El proyecto. Que contiene la clase con el método main. A partir de acá. Este package principal. Vamos a crear un package. Para estas clases de TO. ¿Se fijan? O models. También podemos colocar models. Como quieran. Model. Enter. Y acá vamos a crear. ¿Se fijan? Acá se creó la carpeta models. Por acá. Tiene que aparecer el package model. Si no aparece. A veces que se demora. Hacemos un refresh acá. Una actualización. Y acá aparece. ¿Ya? Entonces hacemos un refresh. Aparece acá el package models. Y dentro de este package. Vamos a crear. La clase. Java class. Otra vez. Vamos a hacer con clic derecho acá. New. Java class. O package. ¿Se fijan? Entonces acá. Le ponemos el nombre de la clase. Entonces. Message. Beto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Se fijan. Enter. Una clase. Si fuese una interfaz. Ahí podemos crear una interfaz. Enumerador. Se fijan. Una clase abstracta. Una anotación. Entonces. Una clase. Enter. Con atributos. Por ejemplo. Prevate. Con la fecha. Entonces vamos a colocar. Local date. De fecha. Time. Acá lo tenemos. ¿Qué se importa de Java time? Time. Por ejemplo. ¿Ya? Está bien. Y vamos a colocar. Prevate. También. O private. Del tipo string. Message. El mensaje. Y más campos. Podemos tener. Entonces. La fecha. Y el mensaje. La fecha es que se envía el mensaje. Y el texto. Los métodos. Getter and Setter. Entonces. Todo su apuesta de Java. Es bien interesante. Porque con clic derecho. Nos vamos a ir acá. A acción de código fuente. Generar constructores. Se fijan acá. Constructores. Método to string. Getter and Setter. Acá. O solamente getter. O solamente setter. En fin. Lo que trae cualquier IDE de Java. Entonces. Organizar import. También. Generar test. O pruebas unitaria. Generar getter and Setter. Para estos métodos. Acá aparece arriba. Solucionamos ambos. Aceptar. Y ahí tenemos nuestra. Clase. Local Detain. Entonces. Fantástico. Incluso podemos crear un constructor. Que pase estos dos. No es lo mismo. Acción de código fuente. O un constructor. Con ambos. También podemos tener un constructor vacío. Constructor. Sin nada. Aceptar. Y crear un constructor vacío. Y un constructor con dos campos. Y listo. Lo tenemos. Guardamos. Guardamos. Acá tenemos que importar. Entonces acá con Alt Esc. En el caso de Mac. Importamos de. Nuestro paquete. De models. Acá. Message. Se fijan. Pantalla completa. Y ahí está el package. Entonces. ¿Qué vamos a devolver? Vamos a crear una instancia. O simplemente vamos a devolver. Return. New. El. Este de acá. Con la fecha. En la fecha vamos a colocar. El Local Detain. Punto Now. Y por acá colocamos. Un string. Por ejemplo. Hola. Mundo. Print. Boot. BD Visual Code. Perfecto. Punto Ipon. Y acá lo tenemos. Un REST Controller. Entonces guardamos. Levantamos. Puede ser. Run acá. Puede ser acá. O puede ser acá. En Dashboard. Se fijan. También en Dashboard. Nos aparece acá. Que tenemos. Unos Beans. O componente. Y justamente. El controlador. Y también tenemos. El arranque. Spring Boot Application. Entonces esta clase. Es tanto para configurar. Spring Boot. Toda la auto configuración. Si hacemos un clic acá. Con Control Click. Ahí. Spring Boot Application. Trae varias anotaciones. Spring Boot Configuration. Por lo tanto. Autoconfiguran el Framework. Habilita la auto configuración. Escanea el componente. Es decir. Encuentra. Busca el componente. Con anotaciones. Como component. Como repository. Como service. Como controller. O REST Controller. Y lo registra en el contenedor. En el caso. Acá tenemos el componente REST Controller. Entonces. Lo escanea. Lo busca. Y lo registra. Como controlador. Con esta ruta. También. Eh. Autoconfiguración. Del POMIC email. Que ya lo vimos. Lo tenemos acá. Todas estas dependencias. Se autoconfiguran. Todo lo que es Spring Web. Si estamos trabajando con baseato. Con JPA. Con JDC. También lo configura. También podemos personalizar. La conexión a la baseato. En el archivo de configuración. En recursos. Acá tenemos. El Application Properties. Y acá podemos. También configurar. Todo. El string de conexión. El acceso. Con las credenciales. A la baseato. En el SQL. O Oracle. O lo que sea. Con el Username. Password. En fin. Entonces. Ahora. Vamos a levantar. Nos vamos acá. Ejecutamos acá. Run. Y acá tenemos. La consola. Nos vamos a ir al navegador. Y vamos a escribir acá. Local Host. Local Host. Host. Dos puntos. Porque corren en el puerto 8080. Slash. Le pusimos API. ¿No es cierto? API. Slash. Message. Y acá lo tenemos. La fecha. Time. Actual. Y el mensaje. Hola mundo. Una aplicación. API REST. Pero claro. Me podrían decir. Profesor. ¿Qué está haciendo? Una mala práctica. ¿No es cierto? Y está todo muy acoplado. Acá el controlador. El controlador tiene que ser una clase aparte. Sí. Estoy de acuerdo. Pero depende de la aplicación. Si es una aplicación pequeña. La podemos dejar acá. O la podemos llevar a una clase separada. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar esto. De hecho lo vamos a acá. Cerrar panel. Vamos a minimizar. ¿Se vijan? O por acá. Como quieran. Lo dejamos así. ¿Ya? Pero está minimizado. Por lo tanto la aplicación se está ejecutando. De hecho. Se sigue ejecutando acá. Sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es. Llevar el controlador a una clase separada. Nos vamos a ir al explorador. Nos vamos a ir a Java Projects. Siempre. Para trabajar con archivos y clases acá. Acá. Más que nada. Para. Por ejemplo. Si quiero crear algo acá. Solamente archivo carpeta. Pero no componentes de Java. Acá no puedo crear una clase. Fijan. Esto solamente para visualizar los archivos. Acá. En esta ventana. Es para todo lo que sea Java. Incluso lo podemos mover del lugar. Si yo creo que esté acá al principio. Perdón. Acá. Al principio. Java Projects. Y luego esto de acá. Creo que queda mejor incluso. Para trabajar. Entonces. Acá tengo mis paquetes. Vamos a crear uno nuevo. Con clic derecho. New Package. Acá le ponemos Controllers. Vamos a crear una nueva clase. Se fijan que no aparece Artiro. Pero si le ponemos acá. Refresh. Aparece. Acá. Se fijan. Controllers. Y acá. Una. Un Java Class. Puede ser en más. O clic derecho. Le ponemos. Message Controller. Controlers. Enter. Perfecto. Lo dejamos así. Guardamos. Nos vamos a ir al Spring Boot. A la clase principal. Cortamos esto. Lo cortamos. Lo llevamos acá. Lo pegamos acá. Automáticamente. Bueno. No automática. Pero lo vamos a hacer acá. Importamos. Perfecto. Cortamos esto. Lo quitamos. Y lo mismo. El método. Este método acá. Lo cortamos. Y lo llevamos acá. El método. Con la petición Get. Y de hecho. Acá sí que sí. De forma automática. Me importó. Todas las clases. Message. TTO. Get Mapping. Se fijan. El local de Time. También. Guardamos. Y tenemos el controlador. Desacoplado. Y así. Queda todo mucho más limpio. Esto lo quitamos. Se fijan. Esto. Y ahí tenemos. Nuestra clase principal. Que la dejamos. Sin tocar. Sin nada. El controlador. Y el DTO. Separado. Esperamos tener una clase Service. Que se encarga de la lógica de negocio. En fin. Pero ahí está perfecto. Si nos vamos. Al terminal. Por acá. Terminal. Nuevo terminal. Me interesa. El que está abierto. Abierto. De forma automática. Se va. Actualizando el. Bueno. Acá lanzó un error. Porque claro. Estamos copiando. Y pegando. Guardando. Si fijan. Entonces. Lanzó un error. Entre medio. Ya. De aquí ya. Existía el método. Si fijan. Pero como lo pegamos. Lo guardamos. Y después lo cortamos. Lo quitamos de acá. Está bien. Entonces. Son errores que después se van quitando. Y acá vuelve a lanzar. En el puerto 8080. Entonces. Vamos a ver que todo esté bien. Todo perfecto. Ahora si queremos reiniciar nuestra aplicación. Nos vamos acá. Range. Bueno. Este es para ejecutar en realidad. Pero nos vamos acá. Y acá tenemos para. Detener. Fijan. Que detiene la aplicación. Y la volvemos a levantar. Acá. Y vuelve. Es decir. La levantamos de cero. Y ahí está. Eso es. Entonces. Eso sería trabajar con. Aplicaciones. Con Spring Boot. Y el IDE. Visual Code. Como se dan cuenta. Es súper sencillo. Súper robusto. Potente. Trae todos los plugins. En fin. Un montón de cosas. Esto ya lo podemos minimizar. Acá está el código. Vamos a colocar la carpeta completa. Podríamos acá. Seguir trabajando. Esta consola que está vacía. La podemos quitar. Y trabajamos con esta. Esto lo podríamos bajar por acá. Si fijan. Y empezamos a desarrollar. Lo que queramos. Lo dejamos así. Si te gustó el video. Dame un like. Que eso me ayuda mucho. También si te puedes suscribir. Que eso. Me ayuda enormemente. Estaría muy agradecido. Para continuar. Estando acá en YouTube. Y crear nuevo contenido. Sin duda. Voy a estar subiendo videos. Semanalmente. Constantemente. Así que. Apóyame. Y vamos a ir creciendo. Y entregándole. Lo mejor que pueda. Con nuevo contenido. Nos vemos. En los siguientes. Videos. Mini cursos. Video tutoriales. Contenido. Lo que sea. Y también comparte el video. Y ayúdame a llegar a más gente. Porque entre más seamos. Mucho mejor. Un abrazo. Nos vemos.